Con mis amigos yo quiero cantar, con mis amigos yo quiero bailar Con los alegres del Volga la fiesta comienza y no quiero parar Alegría, alegría, alegría con los alegres del Volga Venimos a festejar, nos gusta mucho bailar, queremos pasar más bien y beber cerveza Vamos a celebrar, nos gusta mucho bailar, nos queremos divertir y quince en la fiesta Una birra por favor, cerveza, pince, birra, caña, birra Una cerveza con vos, levantemos las comas por nosotros Una birra por favor, esto se está poniendo muy bueno Venimos a festejar, nos gusta mucho bailar, queremos pasar más bien y beber cerveza Con mis amigos yo quiero cantar, con mis amigos yo quiero bailar Con los alegres del Volga la fiesta comienza y no quiero parar Venimos a festejar, nos gusta mucho bailar, queremos pasar más bien y beber cerveza Vamos a celebrar, vamos a celebrar, nos gusta mucho bailar, nos queremos divertir y quince en la fiesta No pares de cantar, cerveza, gris, rap y el cerveza es cantil No pares de cantar, no pares de cantar, los alegres del Volga tocan para vos No pares de bailar, eso se está poniendo muy bueno Venimos a festejar, nos gusta mucho bailar, queremos pasar más bien y beber cerveza Con mis amigos yo quiero cantar, con mis amigos yo quiero bailar Con los alegres del Volga la fiesta comienza y no quiero parar Con mis amigos yo quiero cantar, con mis amigos yo quiero bailar Con los alegres del Volga la fiesta comienza y no quiero parar Con mis amigos yo quiero cantar, con mis amigos yo quiero bailar Con los alegres del Volga la fiesta comienza y no quiero parar ¡Con los alegres del Volga! ¡Gracias!